Me llegaban las cartas y las flores y los chocolates de mi papá, ¿quién tenés? Cristian Nodal le regala otra joya a Ángela Aguilar avivando los rumores de una relación. Estaban de luna de miel en Roma con Cristian Nodal. Llegaban muchas flores, camiones de flores, de que a la casa y... Los rumores del supuesto romance de Ángela Aguilar y Cristian Nodal siguen y cada vez toman más fuerza. Y es que los intérpretes de Regional Mexicano no solamente han sido vistos juntos en un escenario, sino también han sido captados en establecimientos de México, Estados Unidos e Italia. Incluso se especula que no se han separado desde que el sonorense anunció su ruptura con Casu. En medio del escándalo trascendió que el intérprete de Dios Amor supuestamente le regaló un lujoso anillo de diamantes a Ángela. Estaban muy juntitos y que Nodal le dio un anillo a Ángela. Resulta que los dos cantantes llegaron juntos a México desde Roma, donde se afirma estuvieron la última semana y que están hospedados en un mismo hotel. Penélope Menchaca mencionó, Según se mencionó, Ángela lo acompañó a una sesión de fotos que le estaban haciendo a Nodal y después de esto se menciona que estaban muy juntitos y que Nodal le dio un anillo a Ángela. Lo que sí le puedo decir es que esas fotos que está viendo en pantalla es de hace unos días. Este anillo tendría muchas semejanzas con uno que anteriormente Christian presumió en sus historias. Tiene un gran diamante en medio y está rodeado con incrustaciones de diamantes en aparente oro blanco. La conductora no mencionó nada más al respecto. No obstante, la conductora Lisette Eduardo, también conocida como la Chiqui Bombón, comentó que hasta el momento ni las fotos ni los videos son contundentes. Ella se hizo un tatuaje en Roma en donde casualmente también estaba Nodal. La cuenta de Instagram, Nelcy Carrillo, difundió una imagen comparativa de dos retratos de los cantantes, una donde se destaca la similitud de sus collares. Y es que se menciona que la cadena torcida con un dije de cruz también fue un regalo del intérprete de Adiós Amor y ha despertado diversas reacciones entre los seguidores y el público en general. Algunos seguidores sugieren que este collar podría representar un regalo significativo, lo que puede ser una relación más estrecha entre los artistas. Por su parte, otros usuarios consideran que la coincidencia entre los accesorios es mera casualidad. Algunos comentarios dicen, A pesar de la controversia generada, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones al respecto, manteniendo el misterio sobre el origen de los collares y ahora el origen de estos anillos. Obviamente, muchas personas empezaron a decir que se trata de un anillo de compromiso algo diferente y por eso afirman que se trata simplemente de un regalo hacia Ángela Aguilar. Lo raro es que esto viene después de que también aparece con el collar que le pertenecía a Nodal y después de que él, en pleno concierto, le puso su sombrero.